¿Qué tal? Un saludo. A partir de ahora comenzamos el programa Polideportivo sobre la mesa. Como siempre vamos a analizar lo que el fin de semana nos depara en cuanto a los equipos jerezanos se refieren de los distintos deportes. Hoy José Manuel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Eduardo. Con water polo, fútbol sala, con natación. Hoy nos vamos a meter dos veces a la piscina. Hoy vamos a mojarnos un poquito, a pesar de que hace frío, pero bueno, merece la pena. De vez en cuando tiras un poquito al agua el invierno porque tiene también su atractivo, eso de la natación y esos deportes acuáticos en esta época del año. Sí, a nuestro invitado le gusta y mucho. Todo el año. Todo el año se mete en la piscina. Vamos a saludar a Manuel Mestre, que es el presidente del Jerez Natación Máster, al cual hay que saludar nuevamente porque campeón de España por tercera vez consecutiva. Manuel, bienvenido y enhorabuena. Felicidades, Manuel. Por la facilidad de poder charlar de este tema tan importante como la natación. Nos estáis mal acostumbrando, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Es que nosotros somos gente muy, como te digo yo, con mucha intención, con mucha ilusión, con muchas ganas, sobre todo de mostrar, después de haber un paréntesis de 12, 14 años, pues volver otra vez a las andadas y demostrarle a la gente de Jerez que hacemos Jerez precisamente, es muy importante para nosotros, porque por delante de todos tenemos Jerez, natación, que es el segundo y máster, que somos los terceros. En este caso lo más importante es ser. Estamos hablando del club más laureado a nivel nacional. Sí, señor. De Jerez. De Jerez, precisamente. Bueno, esto es que Jerez tiene cosas importantes. Entre ellas, una de ellas es precisamente la natación a nivel máster y otras veces, por supuesto, también ha habido natación normal y corriente, que es la de competición, la natación olímpica y también el waterpolo. Es decir, el tema acuático tiene muchas facetas y hay otras que no se pueden hacer, como la natación con aleta, el sobrismo deportivo acuático, la natación sincronizada, muchas cosas que se pueden hacer, lo que pasa es que no hay instalaciones como para eso. Bueno, 24 de cien del campeonato de España de invierno en piscina corta, ¿lleváis como club muy poca andadura? Desde el día de junio. Un año... Un año... Un año del 16. Junio del 16, es un año y medio más contado. Un año y medio, sí, exactamente. ¿Y tantos logros? Bueno, eso es que es una herencia que tenemos anterior, de lo que hacíamos anteriormente, y como todos se desplazaron, 150 nadadores, ahora somos 180 más o menos, los mismos técnicos, la misma ilusión, o más ilusión todavía, por conseguir el éxito de demostrar que cuando uno cambia, precisamente es para mejor, no para peor, estamos demostrando que es para mejor. Y este año nos tocaba hacer el campeonato de invierno y este verano tendremos el de Reus, en Tarragona, que será seguramente al principio, vamos seguro, el principio de julio, con lo cual estamos preparando y ahorrando dinero para poder desplazarnos para allá, a ver cómo vamos. Nadando no podemos ir nadando porque le cuesta mucho trabajo, por ahí, por Alicante, Valencia, llega hasta el Ebro. Un temporal, ¿eh? No, 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 no viene bien. Además, como no, como no, como no, como no, como no, hay que ir con tranquilidad. Por cierto, en un año y medio, ¿cuánto habéis conseguido? ¿Habéis conseguido ya varios efectos? Bueno, hemos conseguido los campeonatos de Andalucía, evidentemente, y también, por supuesto, los tres, los tres campeonatos. Uno fue de invierno en Palma de Mallorca, el invierno anterior, después en verano fuimos a Badajoz, y ahora, precisamente, hemos estado en Málaga, anteriormente subimos en el campeonato de Andalucía, que lo ganamos, que fue en Toro del Mar, y ahora, pues, vamos a pretenderlo desde Reus, así que... Estamos viendo fotos, Edu, ¿eh? Sí, van saliendo, van saliendo. Esto, ¿tú sabes lo que es? Es una fotografía instantánea que nos cogieron, nos pidieron, nos hicieron una fotografía de la gente de Los Corzos, en el restaurante. Parada y fonda, cuando venimos de desplazamiento, siempre paramos allí. Nos estábamos a hacer de cita. El hombre, pues, quería tener un recuerdo de nosotros. Nos hemos metido en el Facebook oficial del club, donde tenemos... Con autorización. Con autorización. Hemos llamado a la puerta, hemos pedido permiso, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? Don Manuel, ¿eh? Sin problema, sin problema. Nos han dado la autorización y hemos rescatado, bueno, pues, hemos conseguido... Lo que hemos podido y nos han dejado. Lo que está claro. Lo que hemos podido. Y hay imágenes muy bonitas y fotos muy bonitas, sobre todo, ¿verdad? Mira, aquí la alegría, ¿no?, que reina en el equipo siempre, ¿eh? Siempre. Además, el buen ambiente, hemos visto otras fotos curiosas. Hombre, es que eso siempre es lo que dicen la gente. Bueno, ustedes son muchos. Este es el problema de esto, es que la gente cree que por ser muchos vamos a ganar. No. Aquí hay una cosa muy clara que tiene que entender la gente. Esto es un deporte que va desde los 20 años hasta los 80, 90, que hay gente por ahí. Entonces, nosotros estamos, cada cinco años, una categoría nueva. Vamos pasando para... Tú empujas para arriba y otros te empujan por detrás. Evidentemente, eso significa la natación de máster. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos un club muy abierto, muy solidario, que hace muchas actividades de tipo solidario, y también es un club inclusivo. Es decir, que incluimos gente con discapacidad. Esa gente son nuestros compañeros del alma, los que queremos un montón. Y también otros chavales, otras personas, otros deportistas, otros nadadores que vienen de otros deportes que se incorporan con 40 o con 50 años, que no conocen la natación deportiva. Pero se están incorporando a nuestro club y están consiguiendo unas metas importantes dentro de lo que es su pretensión, que es tener marcas buenas, tener marcas acreditadas para distintas competiciones que van a venir después, porque hay que ir acreditando marcas. Y sobre todo, saber que estos señores, aunque se tengan la edad que tienen, y sean lo que sean, son bienvenidos. Pero cantidad hace número, hace club, hace grada, hace amigos, y evidentemente, si hay un tema que la gente quiere decirle, los que son buenos, medio buenos y no tan buenos, entramos todos en ese montón de deportistas, que unos consiguen puntos y otros no. Quiero decir que, a lo mejor, un discapacitado no consigue puntos, ni tú que tengas 45 años consigue puntos, pero somos muchos. Y dicen, hombre, ¿qué soy mucho? No, no. Es que hay que ver quiénes son los que ganan medallas, que son los que se meten cuarto, quinto y sexto. ¿Quién coge puntos? Entonces, eso es lo que hace un club. Y los demás no es que estén fuera, sino están dentro, pero no, su esfuerzo es recompensado y compensado con el éxito de su club, de su club, que es lo importante. Bueno, ¿no más mira cuando ha hecho 45 años, lo aparento? ¿Qué? Me has dicho, 45 años y me has mirado. ¿Es por lo aparento o algo? No, no, no. Es que casi hacía... No, yo te he mirado porque tienes pinta de nadar. Sí, sí, sí. Ahora, ¿me queréis meter en la vuelta? Sí, hombre, sí. No soy muy aconsejable, no he probado. No, aquí la gente dice nada. Yo me meto a nadar, pero... Sí, para... El logro es poco. Como dicen la gente, para mi avión. Para mi avión, para mi avión. Manuel, eso es otra cosa que siempre ha defendido, el saber nadar. Ya no es cuestión de competir, es para saber defenderse y para salvar a mucha gente. Y salvar vidas. Sobre todo dar a los demás. Y es muy importante lo que yo siempre hablo contigo y contigo. Sí, es verdad. Y hace hincapié. De la campaña que llevamos tantos años, que vemos que hay mucha gente que hace unas campañas maravillosas para ciertos problemas que hay en la sociedad, pero no se olvidan porque parece ser que el ahogado siempre está debajo de agua, no se ve. Es no visible. Entonces eso hay que llamar a la conciencia, es decir, a la gente que también se muere y se ahogan, por lo menos alrededor de 500 personas, todos los veranos. Pues sí, que son una cantidad importantísima. Y eso no se tiene en cuenta, parece ser que no se lo tiene en cuenta. Pero nosotros como club decimos siempre lo mismo, el agua es nuestra vida. Hablamos de los accidentes de tráfico, por ejemplo, de la cantidad de muertes que se producen en verano, con los desplazamientos, de un accidente de tráfico, y nos hablamos de la cantidad de muertes que se producen en el agua. Claro, claro. En el mar. En el mar. Muy elevada. Muy elevada. Aunque fuera menos, también. Eso es una característica de Cruz Roja, ¿eh? Totalmente. Ahora veremos las que... La gente llora cuando ve un niño muerto en una orilla, cosa que es una escena impactante, pero un sirio, chiquitito, e Irán, que me parece que era Irán. Bueno, sí, el niño chavalito. Estamos viendo, mira, ya tenéis la prácticamente... Sí, sí. Empezáis ya a tener trofeos, ¿eh? Esto ya es cuestión... Son los tristis tris. La pregunta es clara, ¿qué haces con tantas medallas, tantos trofeos? En casa las mujeres están contentas con vosotros. No, porque pasa que nosotros tenemos... Esa es la garantía de nuestro club, a nivel de éxito deportivo, porque después cuando no tenemos dinero, lo vendemos. Ya sea. Bueno, pues fíjate, 17 oros, 24 platas, 30 bronces. Primero es la clasificación conjunta, primera es la femenina, primera es la masculina. Es que no habéis dejado nada para los demás. Soy egoísta. No, hombre, somos muy egoístas. Soy muy egoísta. ¿Y a los demás le dan ganas de competir el año que viene? No me resultaba. Hombre, siempre hay gente que tiene que ser el deporte como una meta y también hacen sus competiciones. Ahí se prima mucho el medallismo. Hay gente que le gusta el medallismo, hay gente nuestra que también le gusta el medallismo, hay otros que no nos gusta, si no nos gusta el éxito colectivo. Eso es muy importante, sentirte tú importante dentro de tu club, aunque no aportes nada más que grada, alegría, buen rollo, como dicen por aquí. Evidentemente eso es importante. Lleva a un club. Dice, nos tienen envidia, claro, envidia nuestros amigos, que son los contrarios. Y no es envidia sana, porque yo lo de la envidia sana no lo entiendo. No, no, eso es mentira. La envidia sana existe. O es envidia o lo es envidia. Envidia es malo tú. Sea bueno, sea lo que sea, envidia es malo. Bueno, bendita envidia, ¿no? Porque ahí está el trabajo de mucho tiempo también. esa es la gran ventaja nuestra. Sin duda. Somos envidiados por la gente porque sabemos que tenemos una buena organización, unos grandes técnicos y sobre todo tenemos una junta directiva que trabajamos buscando siempre un recurso económico gracias a nuestros amigos de Jerez, que son los que están más próximos y nos ayudan. Pequeñas cantidades que hacen el granero, grano a grano hacen granero. A lo mejor vamos a una empresa muy grande con mucho dinero, pero después no tienen ni un céntimo para deportes, para promoción cultural, para promoción deportiva. Entonces, bueno, nosotros estamos con nuestros amigos que nos quieren y siempre le damos el empujoncito para que se deje caer con nosotros porque parte integrante o parte importante de este éxito deportivo son todos los de la sociedad de Jerez que nos ayudan también, por supuesto, que nos reconoce los medios de comunicación que también le da un poquito de pápulo y un poquito de alegría al tema deportivo y después, por supuesto, toda la gente que está detrás de un club como es la afición, que hay gente que le gusta y nos siguen en los medios y también, por supuesto, todo lo que hacemos a nivel de éxito deportivo pues corresponden a los deportistas, los directivos, los árbitros, todo el mundo. Todo el mundo. Aquí todo el mundo. Manolo, está claro que el éxito es colectivo, eso no hay quien lo dude, está claro. Pero, si tenemos que acordarnos de aquella nadadora que es vuestra emblema, a nivel, sí, sí, por supuesto. Llámalo nacional, local, europeo, internacional y es que el alemán Utejas, que fue olímpica, exolímpica, ganó sus cinco pruebas, estuvo a punto de batir el récord en 50 brazas, ¿no? Sí, de brazas, del mundo. Yo creo que se merece que hables de ella, Por supuesto que sí, es una compañera que en un principio la vimos en las palmas, fui siguiendo con nosotros, se nos arrimó, porque aquí la gente no entiende que el club de natación máster es un club de natación, pero comparativamente, hablando deportivamente, en el aspecto internacional o nacional, son un club fuerte, como el de Barcelona, el Madrid, y tal, entonces, tú quieres jugar en el Madrid, claro, y el que quiere jugar en el Madrid viene y llama a tu puerta, nosotros no vamos a echar, no tiramos la caña, no pescamos el curricán, ni tiramos la caña, nada, sino, viene, oye, mira, ¿qué hacéis? ¿cómo lo hacéis? Pues mira, lo hacemos así, 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 oye, y ustedes, yo creo que vienen tres, en un pueblo que son tres las criaturas, a lo mejor en un club que son tres y no tienen equipo de relevo, pues le gusta, siempre ganar sus medallitas y tener su éxito deportivo, entonces, se juntan con nosotros, esta alemana, pues se vino con nosotros y ya está, bueno, tenemos gente en Cataluña que son compañeros suyos, que hay cinco, seis o siete en Cataluña, que son nadores nuestros, que es de la familia, como porque nosotros llevamos 15, bueno, ya llevamos 15 o más años juntos, nos conocemos, entonces, bueno, UTC se nos vino a nosotros, nosotros encantados, como si nos viene el campeón del mundo, bienvenido a casa, porque hoy estamos viendo que en el deporte hay 200.000 extranjeros y de los equipos de fútbol, con los sextos y los otros, tienes que mirar a ver cuántos españoles hay, y nosotros somos más españoles y menos extranjeros. Y mucho veresano también. Mucho veresano, por supuesto. Que por cierto, ¿dónde, actualmente, ¿dónde vive Agusté? Agusté, viven en Barcelona. ¿En Barcelona? Sí, sí, está allí en Cataluña y nada, todos los festivales de Cataluña, se meten todas las competiciones, igual como la gente de Aragón, la gente de Asturias, la gente de Madrid, la gente de Valencia, de Castellón, participan todos, nuestros deportistas, no solamente están en natación, como es un club deportivo, deportivo, pues tenemos unas sesiones, que en este caso entran también los atletas, hay gente que hace un triatlón, también hay triatletas, no federados, evidentemente, no hacemos competencias, hay gente que hace unas carreras populares, y van a no sé cuánto, y sube a la Patacoja, hay un montón de gente que hace un montón de cosas, que para nosotros, tú nada más que ver en nuestros whatsapps, y ve tú los éxitos deportivos de nuestra gente, aquí en Bilbao, en Madrid, en Francia, aquí en Portugal, está en polideportivo, claro, claro, eso es, que no solamente hacemos agua. Y como curiosidad, ¿hay alguien del club que anota desde que os habéis fundado, desde que habéis creado o fundado el medallero general? sí, tenemos... O sea, desde que nació Jerez Natación Master, ¿cuántas medallas? Sí, sí, eso lo llevamos, lo llevamos, no lo llevo yo, pero desde un momento que coge el teléfono llama a uno y te diste todo rápido. A ver si no lo mandáis porque creo que la cifra tiene que ser espectacular. pues sí, es que, bueno, nada más que de Camerota de España, ¿no? No, de todo, de todo, de España, Andaluz, el que sea. Todo, bien, bien, bien. el número total, global, por poner un ejemplo, pues mire, hemos conseguido en este año y medio mil medallas, por poner un ejemplo, pues eso tiene que ser espectacular, diga. Hombre, que sí, hay medalleos en cantidad, lo que pasa, que nosotros modestamente no hacemos mucha propaganda, mucha promoción de lo que hacemos, sino como éxito deportivo, sí, lo hacemos como club. Y después, si tú puedes, dices, oye, ¿cuántas medallas has podido? Yo, 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 intentamos que la gente cuando veamos muy destacado el tema de la puntuación y sabemos que no tenemos miedo, en la última jornada, pues si tú estás con nosotros y tú eres de los que puedes hacer un relevo, lo haces dignamente, pero no eres el guapo y el bueno del equipo, pues entonces, lo nadas tú y te dabas oportunidad que también disfrutes con tus compañeros, igual que José, del equipo del reloj, sí señor, en 4 por 50 libre, venga, a la otra pastilla. Pues si José y yo tuviéramos que entrar en el equipo del reloj, tendría que ser ya la última prueba y que se haya asegura la venta. Y la del año siguiente, también. No, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, Otra cosa, Manuel, hablabas antes de deporte inclusivo, desde siempre, siempre ha sido tu referencia, el deporte para esas personas con problemas. Sí, deporte y actividad física, es que el deporte es otra cosa, el deporte es otra cosa y nosotros lo que hacemos es actividad física en ciertos momentos, yo me acuerdo cuando estuve aquí en Jerez, en el año 1970, 71, por primera vez, nosotros, gracias a la gestión de Rafael Mantara y del directivo del Nazaret, a los niños del Sanatorio de Santa Rosarilla les dábamos en el mes de mayo, todavía la agua estaba fría, no había piscina cubierta, ni la hay, pero entrábamos allí y les dábamos nuestras clasescitas de natación para que disfrutaran, para que gustaran, para que conocieran la natación como aprendizaje, bueno, y eso es lo que hacíamos y lo hemos hecho con las campañas de natación escolar allí en el Nazaret, agua fría y lloviendo allí y después ya cuando pasamos a la piscina cubierta ya me preocupé yo de meter 3.221 niños en un curso escolar, por lo cual quiere decir que hemos trabajado siempre en defensa del conocimiento de la natación como una enseñanza indispensable, no estamos hablando de deporte, yo no hablo de natación, de mariposas, de espaldas ni de relevo, yo hablo de lo que hay que hacer, que hay que aprender a nadar, que hay montones de gente que no saben nadar, pero que no lo saben y gente mayor sobre todo, gente joven ya se van incorporando por iniciativas, tienen los colectivos, en este caso las comunidades vecinos que tienen piscinas y van aprendiendo por la gente, monitores que gracias a que hemos hecho también a nivel federativo ya estoy hablando en otra parcela, más de 40 y tantos años haciendo cursos de monitores de natación, de formación, de socorristos otros 4.000, otros 3.000 y vivos monitores, entrenadores, todo eso se ha cubierto toda la provincia de Cádiz y el foco principal está en Jerez y ha irradiado a toda la provincia de Cádiz y ahí es donde están todos los amigos que cuando empieza a tirar de archivo el que hizo el curso de monitores es el entrenador del San Fernando, del Cádiz, de aquí, el médico, el otro, son los que han hecho los cursos eso y hay diplomas por ahí que tengo perdidos, diplomas que no lo han recogido y tengo yo que sé tanta gente de diplomas de escafandrismo, de socorrismo, de natación, de todo, para que tú veas que es la historia de la natación y de la historia del deporte acuático. Pues sí, bueno, Manuel, vamos a seguir con más deporte, no te marches todavía porque te gusta el deporte y sé que te gusta todo el deporte de base. No nos vamos a seguir en la piscina, después sí vamos a volver con el water polo, pero ahora nos vamos a centrar en el fútbol sala porque el pasado fin de semana hubo nueva jornada de liga, hablamos siempre de categoría femenina y categoría masculina, vamos a empezar por la categoría femenina. Tenemos que recordar que el Guadalcacín, jornada en la primera división, la jornada número 17, pues no tuvo suerte, no tuvo suerte en su partido que disputó en casa el sábado ante el Majadahonda, perdió por la mínima, un resultado extraño para el fútbol sala, 0-1. Rarísimo, 0-1, un resultado además que tiene su guasa porque es una pena que se te vaya un partido por un solo gol, aunque hubiese empatado el encuentro, un punto hubiese sido fantástico para las chicas del Guada, pero finalmente ese tanto del Majadahonda le dio la victoria a las foráneas, un Guada que a pesar de todo sigue ahí pero no se puede dormir. No, 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 y Máximo con un resultado en concreto que ahora comentaremos. En concreto, en el minuto 30, en la segunda parte hasta la primera parte, ahí estamos viendo a Andrés Sánchez, el técnico del equipo guadalcacileño, lo intentó en la primera parte el conjunto local, pero al final incluso tiros al palo en la primera y en la segunda parte no hicieron que el equipo Berderón se adelantara. Al descanso se llegaba con ese 0 a 0 pero en la segunda mitad hubo un gol en el minuto 30 para ser más exacto de Ana Belén que rompió esa igualada y que definitivamente dejó que los tres puntos volaran del municipal de Guadalcacín. ¿Qué pasó con este resultado? ¿Qué es lo peor de haber perdido? Pues que un rival que está por abajo el Soto del Real también ganó y al vencer al Cidade de Asburga que también estaba en zona de descenso el Soto del Real está en zona de descenso le endosó un 8 a 1 y esto ha llevado al equipo madrileño del Soto del Real a acercarse a tres puntos al Guada. Esto es lo más negativo porque se puede perder en partidos como lo han hecho en jornadas anteriores pero si los de abajo perdían pues bueno la derrota era menos dolorosa por llamarlo de alguna forma. Además el Guada se ha quedado solo prácticamente ahí es decir se ha quedado en el último puesto de permanencia con 11 puntos pero está 9 por debajo de Baja La Onda precisamente que era un rival directo y era importante puntuar o ganar. Se ha quedado durante tierra de nadie pero ya sin más metido en esa lucha por la permanencia con Soto del Real que lo tiene a tres y no descartemos todavía Ciudades de Burgas porque sigue estando ahí con 5 puntos. A 6 de las jerezanas 4 equipos para y a 9 está el Cádiz que es el colista. Eso es un puesto para 4 equipos un puesto de salvación y ahora mismo lo ocupa el Guada o dicho de otra forma de los 4 últimos a 3 descienden y en este momento el Guada es el único equipo que salvaría la categoría no se puede dormir en los laureles el equipo o las chicas de Andrés Sánchez pero lo que sí es cierto es que ellos sabían que iban a sufrir durante la temporada no es nada nuevo pero fue una pena sin lugar a dudas que ante el Majada Onda no se consiguiera al menos puntuar y ojo porque el próximo sábado el partido no es nada fácil frente a la Universidad de Alicante el sábado a las 6 y media que es el segundo clasificado con lo cual bueno no se sabe lo que puede pasar en cada partido pero no hay que dormirse en los laureles esto en cuanto al equipo femenino vamos a hablar del equipo masculino el Jerez Toyota Nimauto que yo creo que bueno su mar no está mal pero en esta ocasión le supo a poco yo creo que sí le supo a poco porque el equipo jerezista marchaba hasta el Villa de Fines para enfrentarse al conjunto local 5 a 5 un resultado con muchos goles pero que en principio al cuadro jerezano bueno pues le sabe a poco porque de esa manera frena su carrera a esa posibilidad de acabar campeón en este grupo de la segunda B está Cerro Reyes con 45 puntos que ganó que ganó en ese partido por lo tanto se le va a 2 puntos por encima tiene 43 el Toyota Nimauto le sigue con 41 el Coy Neña que también ganó por aquello por aquello del Villa del Río que se retiró y le dan lo que le pasó hace pocas jornadas al Jerez Toyota Nimauto lo que sí es verdad que ahora mismo saca un margen de 7 puntos al cuarto recuerden que los 3 primeros disputarían el primero el campeón lucharía por subir pero los 3 primeros jugarían para la Copa del Rey la próxima temporada pues la verdad es que sí no se puede fallar está haciendo de todas formas una grandísima temporada el Toyota sin duda y esperemos que en la próxima jornada vuelvan los buenos resultados turno para el tenis de mesa venga a ver cómo ha ido la jornada pues mira solamente jugó uno de nuestros dos representantes el DKV que se aferra a esas opciones de ascenso en un frenético partido los jerezanos se medían a domicilio en tierras cordobesas al Ancarpe 81 y se ganó pues 3 a 4 gracias a qué partido al de dobles al último y es que es un punto decisivo en muchos de los encuentros de esta temporada es una característica de este deporte y se está dando mucho en el DKV Jerez Javier Galán y Luis Cordero jugaron ese choque magistralmente y bueno y esta victoria devuelve a la pelea por el ascenso al DKV que se pone a una victoria de estos puestos cuando se deciden los partidos por el dobles es que bueno es que la categoría está muy igualada sin duda alguna cuando hay tantos partidos que se deciden en el doble ahí estamos viendo al DKV anteveíamos al Cherry que por cierto el Cherry no ha jugado este fin de semana pero que sigue ahí metido entre los 3 primeros que son puestos de playoff y bueno pues el conjunto jerezano a pesar de haber descansado no ha perdido esa tercera plaza y decíamos que el DKV bueno pues es quinto con 16 puntos está solo 2 del equipo jerezano y por lo tanto a 2 de esa fase de ascenso y sacarse ya el descenso que tampoco hay que descuidarse a mucho lo que hay es que pelear por intentar el ascenso de categoría así que en la segunda nacional en ese grupo décimo después de 14 jornadas el Hispali sigue líder ha ganado 13 partidos ha perdido uno solo tiene 26 puntos Almendralejo tiene 20 el Club Cherry tiene 18 que es tercero y ya peleando por detrás Córdoba que era un rival directo de los jerezanos es cuarto DKV quinto y también fuente del maestre el equipo extremeño es sexto estos tres equipos con 16 puntos y van a mantener una dura lucha de aquí a final de temporada por alcanzar al Cherry que en estos momentos es tercero y que como insisto y como digo está en puestos de fase de ascenso ya veremos que ocurre de aquí a final de temporada nos metemos en el agua nos metemos en el agua otra vez ¿no? nos metemos en el agua a Manolo le gusta el water polo no, no algo aunque sea en el agua pero más en la natación ¿no? ¿algo deporte? no, no, no eres un desconocido de ese deporte no, no, normalmente ahora mismo he recibido fotografías de este del tiempo de la república ¿sí? y si se han equivocado se las han mandado a mi hermano porque te confunden a ti me has dicho sí están confundidos y me lo han mandado porque yo le he mandado a ellos también para un tema de una exposición que quieren hacer de la década de aquella tan famosa de la gente nuestra de los 60 entonces bueno yo he hecho más bien más water polo que natación he hecho me parece que son 11 campeonatos de España de water polo y 8 campeonatos de España absolutos de natación pero bueno tampoco era muy gran nada porque estos brazos tan cortitos pero en water polo me defendía mejor pues mira pues vamos a hablar de los dos equipos jerezanos porque se ha disputado una nueva jornada en la primera andaluza y vamos a hablar de nuestros dos representantes el club water polo jerez que es el equipo que en estos momentos está más arriba en la tabla clasificatoria vencía 15 a 7 al Sevilla B gracias a este triunfo el equipo anaranjado está segundo por detrás de Chiclana que ahora hablaremos de él que sorprendentemente perdió con el colista que esto le viene mal por cierto al de Cove Jerez y bueno pues se ha puesto el club water polo jerez segundo 25 puntos a 3 de Chiclana y siguen esos playoff finales que lo llaman para determinar esa clasificación del primero al cuarto que después lucharán por intentar el ascenso de categoría 15 a 7 vencieron los jerezanos están realizando una magnífica temporada y bueno pues al menos estas son las buenas noticias que nos llegan de momento del water polo de nuestra ciudad en cuanto a este equipo se refiere vamos a hablar también ahí estamos viendo del de Cove Jerez que en esta ocasión caía José Manuel en Algeciras 11 a 5 el Algeciras que es tercero y que decía anteriormente que bueno se ha visto afectado por la derrota de Chiclana porque precisamente el colista el balcón del genil Huetor Vega B ganaba sorprendentemente 14 a 7 Chiclana y se ha puesto con 10 puntos lo mismo que de Cove Jerez y aquí se están jugando quien promocione y quien desciende directamente ahí está esa plaza hasta final de temporada con ese resultado la verdad es que la situación se ha pliado mucho por abajo y esperemos que se pueda esquivar esa opción de bueno o al menos agarrarse esa opción de la permanencia en playoff si porque además la molinera se escapa de 4 puntos y hay que apretar bueno pues Manuel muchísimas gracias por acompañarnos enhorabuena de nuevo gracias por la felicitación y sobre todo la oportunidad para que conozca la gente lo que hacemos en natación muy bien aquí estaremos para eso y para más después de 50 años en la natación jerezana ¿no Manuel? casi vine en el 70 estuve en un campeonato de España infantil y juvenil en el 69 que estaba yo ya en Cádiz y del 69 aquí el 70 hasta ahora casi casi las bodas de oro si ya y desde el 59 en Ceuta pues fíjate pues fíjate Manuel y Manuel José Manuel y Manuel que nos marchamos gracias gracias bueno pues gracias a ustedes también por acompañarnos y ya saben que el miércoles vamos a regresar con motor adiós adiós a a Gracias por ver el video.